buenos días como amaneciste hoy bueno yo estoy muy feliz y estoy agradecida al señor bueno estoy aquí con una carga pero en victoria y estoy agradecida al señor por tu vida y tú tendrías que estarlo igual porque eres una bendición y hoy vamos a comenzar el día declarando sobre nuestra vida sobre nuestro día bendición bendición en todas las áreas y vamos a la lectura que tenemos hoy está aquí en hechos el capítulo 16 te quiero leer los versículos del 16 al 40 léelos conmigo por favor una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos nos seguía a pablo y a nosotros gritando estos hombres son siervos del dios altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación así continuó durante muchos días por fin pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu en el nombre de jesucristo te ordeno que salgas de ella y en aquel mismo momento el espíritu la dejó cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero echaron mano a pablo y asilas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades los presentaron ante los magistrados y dijeron estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar entonces la multitud se amutinó contra pablo y silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotarán después de darles muchos golpes los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad al recibir tal orden éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo a eso de la medianoche pablo y sila se pusieron a orar y a cantar himnos a dios y los otros presos los escuchaban de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado pero pablo le gritó no te hagas ningún daño todos estamos aquí el carcelero pidió luz entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de pablo y de silas luego los sacó y les preguntó señores que tengo que hacer para ser salvo cree en el señor jesús así tú y tu familia serán salvos le contestaron luego les expusieron la palabra de dios a él y a todos los demás que estaban en su casa a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas enseguida fueron bautizados él y toda su familia el carcelero los llevó a su casa les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en dios al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden suelta a esos hombres el carcelero entonces le informó a pablo los magistrados han ordenado que los suelte así que pueden irse vayan en paz pero pablo respondió a los guardias como a nosotros que somos ciudadanos romanos que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel ahora quieren expulsarnos a escondidas nada de eso que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados estos se asustaron cuando oyeron que pablo y silas eran ciudadanos romanos así que fueron a presentarles sus disculpas los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad al salir de la cárcel pablo y silas se dirigieron a la casa de lidia donde se vieron con los hermanos y los animaron después se fueron yo no sé si alguna vez tú te has visto en esta situación o has sentido que tu vida está en la misma situación que pablo y silas que por hacer el bien parece que terminan presos en un calabozo es decir hacemos algo para el reino y resulta que pareciera que el pago es algo malo perjudicial para nosotros reprendiendo un espíritu de adivinación ellos terminaron por esta acción presos y en el versículo además 23 dice que pidieron que se les custodiase con mayor seguridad bueno decirte que la biblia enseña que si nosotros perseveramos en dios siempre vamos a obtener una victoria total pero es verdad que hay momentos en los que parece que estamos haciendo las cosas bien y todo está cayendo encima nuestro como es el caso aquí de pablo y de silas que por hacer esto terminaron presos y este versículo es como la representación de cuando el infierno cree que va ganando que va ganando en tu vida que te apresó esas situaciones que a veces vivimos donde uno dice es que de esto ya no hay salida es que esta situación ya no tiene arreglo y sé en mi espíritu que muchos de vosotros estáis hoy en esa situación que te has levantado diciendo esto ya no tiene arreglo déjame decirte que hay un arreglo para ti y hay un dios que está hoy pensando en ti porque precisamente es en este momento cuando en tu vida dios va a intervenir con un milagro porque mientras en nuestra vida hay otra manera otra salida natural dios no tiene por qué intervenir pues él nos dio las armas y nos dio las salidas para que nosotros las tomásemos pero hay momentos en la vida en las que las cosas se han puesto tan feas que si no es la mano de dios para salvarnos no va a poder ser este es el momento de pedro y de silas apresados en una prisión tomado sus pies con cepo ahí en el último calabozo de aquella prisión donde nadie los podía rescatar donde no había salida dios tuvo que intervenir pero un detalle que nos deja el señor aquí es de qué manera tiene que estar o en qué condición tiene que estar nuestra vida para que dios pueda intervenir lo que tú no puedes hacer hoy es decir a todo terminó me voy a echar a morir como algunas personas verdad que terminan tirando la toalla yo ministro siempre aquí en la casa del señor que jesús tiene siempre una victoria para cada batalla pero tiene victoria para las batallas que se libran quiere decir que hay batallas que quedan sin librar porque tú tiraste la toalla antes de librar la batalla no sea así en tu vida no más esas declaraciones de me voy a tirar a morir esto ya terminó ya no hay salida no siempre hay una salida la actitud tiene que ser otra no sé cuánto recuerdan el devocional del 25 de enero donde yo decía que podíamos con nuestro puño presionar al infierno y esto es lo que pablo y silas hicieron en esta historia ellos presionaron al infierno de manera que aquella prisión los tuvo que vomitar como lo hicieron en la situación horrible en la que se encontraban en esa situación en la que tú te encuentras hoy tú puedes comenzar a orar y alabar pablo y silas en prisión comenzaron ahí a orar y alabar y fue tanta la presión que hicieron con esta adoración con esta alabanza y estas oraciones al infierno que el infierno mismo los tuvo que vomitar y lo que sucedió fue que su fe y su adoración abrieron prisiones para otras personas porque dios envió un terremoto intervino con un terremoto y las cárceles quedaron abiertas esta es una gran enseñanza para ti para mí porque tú puedes decidir hoy quedar con declaraciones de amargura y traer a traer hacia ti la amargura o decidir voy a hacer presión al infierno y me voy a poner aquí en medio de esta situación a adorar a orar a alabar y finalmente dios intervendrá y el infierno me va a tener que vomitar porque no me va a poder escuchar más decide bien ahora termina este devocional y no sé cuántos recuerdan esta canción es muy vieja pero a mí me gusta muchísimo que hice o alaban simplemente alaban habla de alabar de adorar a dios sea donde sea que te encuentres termina el devocional pero no termina tu tiempo con dios colócate una adoración colócate ahí alabanza y presiona al infierno porque de cierto te digo te va a vomitar te bendigo bendigo tu vida bendigo ahora este rato que vas a pasar con el señor y declaro sobre ti el bien y la misericordia nos vemos mañana 365 días con dios hasta mañana 3 2 1 2 2 2 3 Gracias.